Para Falcón Comedia es alegría y tragedia. ¿De qué estás hablando? Es que quiso que le comprara una aspiradora, padre. Todo este tiempo me has estado hablando de una aspiradora. Sí, padre. Ay, Dios mío. Sí. Es que las zonas peludas son los tapetitos que tengo en la entrada de la casa. Son de peluche y me los dejó bien pachoncitos, padre. Hija, no es pecado que... ¿No es pecado? ¿Usted no la quiere, la aspiradora? No, no, no. No la necesita, usted. Durante la pandemia, Jojo Jorge Falcón se adaptó a las nuevas tecnologías, brindándonos shows mediante streamings con una producción de calidad desde el teatro. ¿Qué pasa, hija? Tengo 10 hijos, no sé qué hacer. No, ya no hagas nada, espérate. Además de crearse una cuenta en TikTok para las nuevas generaciones. Eran una familia de codos, pero codos. No codos, codísimos. Dice, oiga, pa, ¿me prestas dinero para ir a otra ciudad? Voy a buscar trabajo. No, yo no tengo dinero. Hermano, ¿tú me puedes prestar? No, no, yo tampoco tengo dinero. Sí tienen, préstenme. No le prestan, el muchacho se va de viaje. Le va bien, porque así es la vida. Le va bien, le va increíble. Señores, regresa con un buen de dinero, como a los dos años. Y el papá y el hijo, con unas barbas, así unas barbotas. Barbones, barbones. Imagínate cómo se harían de codos. Y le dice, ¿qué pasó, pa? ¿Y ahora qué? ¿Está de moda? Se le quedan viendo, dicen. No te hagas. Te llevas el rastrillo. Y queda mucha tela por cortar en el ¿Quién diría?